Música Hola, estamos aquí afuera del edificio de la Lotería Nacional Hoy tenemos desde la cuenta Ocesar Rock nuestra ubicación Ya tenemos mucha gente formada aquí Y vamos a regalar boletos para el festival Corona Capital, solo nos tienen que contestar una pregunta ¿Tú eres la primera? Sí, hola ¿Cómo te llamas? Lola Hola, Lola Vamos a hacer una sencilla pregunta ¿En qué año se presentó Marilyn Manson en el festival? No, pues no estuvo ¿Tú fuiste la primera? Ahí está, 500, muchas gracias Menciona el nombre de alguno de los escenarios del Corona Capital Corona State Correcto, es correcto Muy fácil Para que vaya con la segunda edición A huevo ¿The Boxer Rebellion canceló su participación en el festival del año pasado, cierto o falso? ¿The Boxer Rebellion? ¿Falso? Cierto Rápido, así de rápido destinimos a los fans y les damos poletos Gracias Seguro Solo mencioname tres bandas nacionales que hayan tocado en alguna elección del festival Este... Ya hay alguien por ahí que sabe, pero... Ya igual le tocó otra pregunta Ya no repetimos Nos vamos a Michas y nos hagan ¿Va? Sí, pero animado Les damos ¿Qué? 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 ¿El cartel del primer festival se reveló en una manta en un edificio? ¿Falso? Correcto, fue la edición de este año la que se reveló Perfecto Muchas gracias Nos vemos el fin de semana Ahora que sigue, ya nada más te pregunta Esta es la primera vez que viene de Black Ease a un festival, ¿cierto o falso? Sí Correcto ¿Ciertos? Venimos los últimos Menciona dos bandas que hayan estado en el Vive Latino y en el festival Corona Capital ¿Lien de la rey? ¿Lien de la rey? ¿Lien de la rey? ¿Lien de la rey? ¿Latino? A veces es cuestión de suerte Muchas gracias Ahí está ¿Caste y bien atentos en el festival Corona Capital, ¿cierto o falso? Falsos Mirá, eso se las he hecho Tocaron en el Vive Latino Estes hechosos Muchas gracias Ahora tenemos el último boleto Metric, canceló su participación en la primera edición del festival, cierto o falso? Cierto, cancelaron. Fue la única banda que canceló la primera, igual, lo sentimos. Menciona tres bandas que hayan tocado el año pasado. The Strokes, Portishead y The Pixies. Lo sentimos. Muchas gracias por participar. Dime qué banda cerró el festival del año pasado. Portishead? The Strokes tocó más tarde. Por el último boleto. Pixies fue Headliner en la segunda edición del festival, cierto o falso? Cierto. Falso. Fue en el primero, sí es cierto, perdóname. Estamos aquí a punto de regalar el último par de boletos para el festival Corona Capital. Tenemos a cuatro personas que hace rato no respondieron bien a la pregunta y les vamos a dar una oportunidad. Piénsenlo bien. Si son seguidores de Cesar Rock sabrán la respuesta. Qué banda que va a tocar en esta edición del festival Corona Capital va también a tocar en Guadalajara? Black Kiss. No, no es Black Kiss. The Drums? The Drums iba a hacer un concierto en Guadalajara pero se canceló. Hay otra banda que va a hacer un concierto en Guadalajara. ¿Alabama James? No, tampoco. Franz Ferdinand. Más fácil, imposible. Pues ya se fueron los boletos para el festival Corona Capital el día de hoy, sigan la cuenta Cesar Rock para más promociones como esta. Igual sigan la cuenta Corona Capital porque les llevaremos la cobertura y detalles del festival Corona Capital. Este es el festival Corona Capital. Nos vemos. Nos vemos. E ven tener la fecha de ese cordón localizado. Por favor, yaan central Europa. ¡Vamos! Yaan central es el festival Mar haben vuelto diretenidos de la지만 hombre. No vamos a ver. Lo ves. Qué事. Me, crejate la luz del festivalimatura. no现ualmente va a pagar lu pas孔tero. Van aeros del festival accepting Corect sinn Pronóstico de las que nos mant começar惑que. Gracias.